La doctora María Fátima Bechara nos habla de este cortometraje tan bonito, de todo este evento que han organizado con motivo de los 50 años de Unicinú. En verdad es un momento para agradecer y para celebrar, porque realmente ganarse un premio internacional para un trabajo de una realización que se duró 7 años es algo digno a nivel internacional de resaltar. Gracias a los esfuerzos de la rectoría de sede, la doctora Adriana, la doctora Andrea, la doctora María Eugenia y un grupo de profesores, han logrado realmente con las diferentes entidades internacionales lograr estos retos. El tema del perdón es un tema que nos atañe a todos. Ojalá sembremos esa semilla de perdonarnos entre todos para poder florecer. En verdad es sanador y seguiremos haciendo esta tarea en todos los colegios y en toda la sociedad. ¿Cuál es su sueño para Unicinú? A seguir creciendo y seguir haciendo nuestra misión hasta el último día de las fuerzas, en verdad. Muchísimas gracias. Muy amable.